Hemos probado la demo de Resident Evil 2, el remake, y os venimos a contar todo sobre ella. Pues sí, por fin, hemos tenido la suerte, allí en la Madrigues Week, de probar la demo de Resident Evil 2, un poquito, porque tampoco te dejaban probarla mucho, pero digamos que no la hemos probado de la forma habitual. Allí todo el mundo estaba, pues, jugaba a ver hasta dónde llegaba, si le mataban o no le mataban, o si se le acababa, y ya está. Pero yo he querido aprovechar, rebuscar otras cosas, digamos que sacrifiquéis esa prueba de la demo para trastear con los controles y cosas así, para contaros lo que normalmente no os va a contar alguien. ¿Veis a alguien que haya dicho, he probado la demo, dale, che, no sé qué? Que sí, que eso también lo vais a tener, pues, por lo menos para que vayáis sabiendo detallitos, lo que normalmente no se fijaría la gente. Así que estoy solo aquí, pero As está ahí detrás, y creo que tiene cosas que decir. Sí, decir que no sé cuándo se va a subir este vídeo, en principio íbamos a incluirlo dentro de nuestro especial de la Madrigues Game Week, pero dado que ese vídeo requiere mucha edición, y yo estoy un poquito regular, porque una de las cosas que sí voy a decir de la Madrigues Game Week, no voy a hablar de juego, voy a hablar de cosas que cogimos en la Madrigues Game Week, cogimos la gripe, y rondaba por allí, abiertamente, no soy la única, he visto mucha gente quejarse en Twitter, había gripe en la Madrigues Game Week, y como estoy mal y ya no se me apetece mucho de ponerme a editar, porque hemos cansado y eso, así que no sé si voy a subir el vídeo de la Madrigues Game Week el lunes, y esté a lo mejor en martes, miércoles, jueves, viernes, no sé. Cuando sea. O solo voy a subir este lunes, aunque sea cortito, y ya le noto cuando me recupere. Estoy viendo que no es muy largo, ¿vale? Porque, a ver, es una demo, tampoco da para mucha historia, ya hemos hablado antes del remake y tal, o sea que tampoco da para mucho, pero bueno, yo creo que intentaremos, no sé en qué momento se subirá esto, si lo estáis viendo un lunes, un miércoles, un sábado, pero también intentaremos subir alguna cosilla más, ¿no? Sí, intentará. Sí, intentará, pero bueno. Vamos allá. ¿Algo más que quieres decir? No, solo eso, que no sé si esto se va a subir el lunes o no, y si el lunes no está de la Madrigues Game Week, entonces esto ya está cortito, no sé esto, es por la game. Bueno, pues eso, lo primero darle ganas a esa coach media, que nos trajo esta demo a la Madrigues Game Week, y madre mía, menos mal que la pudimos probar el domingo, prácticamente a última hora, pues yo fui los cuatro días allí a la Games Week, pero bueno, ya contaremos cuando hablemos en profundidad, el primer día fue un poco complicado. Ya, eso lo contamos en el próximo vídeo. Tela. Y bueno, pues ya los demás, digamos que había unas colas considerables, ya llegabas y te decían, no, no, directamente salte, a lo mejor llegabas a las cuatro de la tarde y te decían salte, porque de aquí a las ocho no llegas. O sea, eran unas colas enormes. Y bueno, el domingo llegamos y... ¿Cuánto estuvimos más o menos? ¿Media hora o tres cuartos? Sí, más o menos, ya había poca gente. Bueno, pudimos probarla. Bueno, la demo es la que se ha visto por ahí. Habréis visto ya gameplays y cosas así, o sea, es el principio de la parte de la comisaría con Leon. Bueno, pillan aquel con la puerta y demás. O sea, lo que es el este, tampoco se va a ver nada que no hayamos visto ya. Yo lo que se ve allí ya lo había visto. En gameplays y cosas así. O sea, que tampoco tiene mucho misterio. Además, el ratito que estuvimos allí esperando, pues estuve cotilleando. De hecho, tiene as por ahí. No sé si la meterá por aquí. Una foto mía de espaldas cotilleando allí las pantallas. Ahí estoy yo cotilleando. Y bueno, pues lo que veía es que la gente hacía pues el típico gameplay. Empezaba, iba pum pam, abría aquí, iba para allá, lo que sea. Siempre lo mismo. O les mataban, o llegaban al final de la demo y demás. Entonces digo, pues si juego así, no voy a ver nada raro. Entonces digamos que el ratito que estuve, aproveché a trastear con las opciones y mirar cositas, detalles que me interesaban saber del juego. Por ejemplo, el tema de la iluminación. Podemos comentar aquí alguna vez. A mí este juego se me estaba resultando demasiado oscuro. Me pasa como con el Resident 7. A ver, yo entiendo que hay que dar ambientación. Hoy en día a los juegos de miedo se les exige tal y pas cual. Pero es que a veces se les va un poco la flapa. Con el tema de la oscuridad, porque es que ves esto y lo demás es completamente negro. Entonces, a ver, una cosa es que esté un poco oscuro para ambientar y otra cosa es que directamente... Para eso apago la tele. O la pongo así en negro y juego a oscuras. Juego de oídas, porque ya puestos. Es que cada vez más oscuro, cada vez más oscuro, cada vez más oscuro. Pues bueno, además siendo el Resident 2, el original no era así. Entonces yo tenía un poco esa preocupación. Y en el Resident 7, tú puedes ajustar la iluminación. Tú tienes una opción que te metes y la puedes subir. Para que no esté tan oscuro. O sea, igualmente vas a tener zonas de la linternita y tal, pero va a estar todo más iluminado. Es como que no es subir el brillo de la tele, no, no. Sino subir la iluminación, la luminosidad. Entonces quería ver si este tenía también eso, porque era bastante probable, porque al ser el mismo motor y tal, lo tenía. Vimos una opción de brillo, y se veía un poco más claro, pero no parecía ser como la del Resident 7. Entonces, digo, pues a lo mejor es cosa de la demo. Lo que sí nos fijamos es que tenían puestas seis televisiones, y una de ellas le tenían subido bastante el brillo, o lo que fuera, el contraste. Y se veía bastante claro. En las partes en las que estaba oscuro, se veían cosas. En las otras teles, pues se veía solo el foquito de luz, y nada más, todo demás era negro. Y en esta, se veía el foco de luz, y se veía, pues que aquí a lo mejor había un mueble tirado, una silla, una cosa y tal. O sea, se veían las cosas que estaban alrededor. Entonces, pues entiendo que subiéndole un poco la luminosidad a la tele, pues va a saber un poco mejor. Yo sé por qué algunos a lo mejor estáis tan bien rayados por decir, oye, que es que él, que sí, que está muy bien la ambientación y tal, pero el original no era tan oscuro. Alguien no ha pagado la factura de la luz de la comisaría, ¿eh? Ahí se han fundido los plomos o algo. Sobre esto mismo, sí digo que vi con agrado, o no agrado, que estas partes oscuras están más centradas. O sea, no es que toda la comisaría esté a oscuras, sino que son puntos concretos. Lo que pasa es que son los puntos que más se han visto en telés y demás. Luego, por ejemplo, por el recibidor o por otros sitios y cosas así, se ve como el original. Es una iluminación más normal, más como la del original. O sea, que eso. Está bien, ¿no? Yo por lo menos se lo comenté a Lias, ¿verdad? Sí. De decir, oye, mira, me alegro de ver que no es todo tan oscuro, que se puede ver y tal. Porque es que... Que sí, que yo entiendo que esto es para dar ambientación, pero es que es exagerado. ¿Eh? Abusa demasiado del... Del este. El remake del Resident 1 era oscuro también, y no iba viendo un foco. O sea, que... Que bueno, hoy en día en estos juegos, pues se suele abusar de eso. También estuve trasteando con los controles. Ya sabía yo que la iban a liar con los controles, porque Capcom últimamente, todo lo que sea un Resident, el cacao con los controles... La primera vez que me pongo a jugar, me tengo que tirar un rato, intentando a ver cómo pongo el control, para no volverme loco. Porque en cada juego te lo cambia. Que si ahora sí, que si ahora esa, ahora se apunta con este botón, ahora se sale a correr con el de allí... Es que yo no sé qué les ha dado. No entiendo por qué. Pero de... De los últimos años para acá, yo creo que desde el Resident 5. La de Resident 5, que la primera vez que probé la demo de Resident 5, dije, pero qué le han hecho al control. Si el juego es como el Resident 4, ¿por qué han cambiado todo el control? Me tocó andar metiéndome en las opciones, buscando no sé qué y tal. Y desde entonces, cada vez que me pongo un Resident de ahora, me toca meterme en los controles a trastear. O sea, ya sabía que con este la iban a volver a liar. Pues efectivamente han hecho lo mismo. Otra vez. El de apuntar, ¿Para qué lo vamos a poner en el R1? Que ha sido el botón de toda la vida para apuntar. Si lo podemos poner en el L2. Ahí está bien. Se apunta bien con el L2. El botón más contrario al R1, ese está bien para apuntar. Son cosas que no entiendo. Lo de esprintar, eso lo reside en 7. Es decir, te ponen un control de Resident moderno, de cámara al hombro y tal, que ahora hablaré de la cámara, y te ponen lo de esprintar con el stick. O sea, apretando el L3, en el analógico con el que estás andando, corres. Que no me gusta. Es una cosa que no me gusta. No me gusta. Es como en los shooters. Tú vas andando, le das para arriba y vas andando, de vez como le ves vas andando, y cuando haces click, echas a correr. El problema es que haces click y echas a correr, y hasta que no paras tú y dejas de correr, ya no paras de correr. O sea, no puedes pasar de correr a andar. Te tienes que parar y volver a empujar. Como pasaba en el Resident 7. Son cosas que no me gustan. Porque al final, a veces acabas corriendo cuando no quieres, corre cuando le da la gana, no mola. No es lo típico de dejar a peta al cuadrado para correr, o como en el Resident 6. En el Resident 6, tú le dabas un poco y andaba, le dabas un poco más y corría despacito, y luego tenías el X para sprintar. O sea, que sería el botón de correr de siempre. Pues aquí no. Aquí lo mismo. O sea, veías a los gameplays, a los gameplays, a gente jugando, y muchos iban andando. Pero andando en plan desesperación, de jolín, que es que se me acaba el tiempo, yo quiero probar la demo y no sé cómo corre el lío en este. Y andando, 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 y desesperaban. Porque es que tienes que darle click al L3 para que corran. No sé por qué puñeta lo han hecho así. Inventario. Pues bueno, el inventario sí lo han puesto en el triángulo, que más o menos en los últimos años lo suelen poner ahí, en el original, en el círculo, pues no sé, lo han puesto aquí. Entonces, estaréis pensando, bueno, pues entonces, ¿qué? Ya me ha jodido el control. Hombre, normalmente, ya os he dicho antes, que cuando me toca ponerme con un Resident Evil de ahora, me tengo que tirar un rato trasteando con los controles. Eso es porque se pueden configurar. Aquí en la demo no se podía. Entonces, quiero imaginar que en el juego final sí se podrá. Siempre me toca andar buscándome las vueltas para dejarme el botón de apuntar en el R1 y aún así no siempre lo consigo. Pues toda la vida hemos apuntado con el R1 y ese botón, ahora por lo visto, no sirve para apuntar. Cualquier otro botón del mando está bien, pero ese, pues por alguna razón, Capcom no quiere usarlo para apuntar. Entonces, siempre me toca andar trasteando con las configuraciones en el 4, en el 5, en el 6 y en los Revelations no tuve problema. Al final me acabé dejando el control del 4, básicamente, a base de trastear las opciones. Me apañé bien y en el 7 no lo conseguí del todo. Digamos que lo de moverse y apuntar no estaba bien, algo fallaba ahí. Y bueno, en este sí. En este sí te puedes mover con el stick izquierdo, con el otro apuntas. no parece comer cosas raras y yo creo que con las opciones básicas que le suelen poner para los controles, si se la ponen, que espero que sí, podremos dejar el control bien. Eso es importante porque con una chorrada te la puedes liar. A mí, fijaros que a tontería con los Resident antiguos, los primeros, pues pasaba que el cuadro y el X te los invertían en la versión occidental. En las versiones de Playstation. Entonces, en el japonés corrías dejando apretado el X y el cuadrado era el de investigar, el de coger cosas y demás. Aquí, en las versiones occidentales, por alguna razón los invirtieron y era el de correr el cuadrado y el de coger cosas e investigar el X. ¿Vale? Cuando pasaba de los japoneses a los occidentales siempre acababa liándome. Quería correr y no corría o... Era un lío. Entonces, bueno, con el tema este de controles, que sí que es adaptarse, pero si te has estado un montón de horas jugando a un juego y te ponen otro parecido, pues lo que quieres es que el control... Tal. Pero bueno, ya sabéis de todas formas en Play 4, en One creo que no. No me suena. El tema de la accesibilidad. Me parece que no. De poder configurar el mando como te dé la gana. No me suena que haya. Yo sé una de las cosas que más me han gustado de la Play 4. Tú puedes meterte en el este y configurar el mando como te dé la gana. No todas las limitaciones. Por ejemplo, las funciones de los L3 creo que no se pueden cambiar. Entonces, eso afectaría a lo de correr, pero... A ver si... Un botón es aquí, el X, y tú lo quieres en el L1, pues... Puedes cambiar. Lo que pasa que es una putada porque en Play 4 lo suyo sería que te dejara hacer una configuración personalizada. Eso, guardar varias para cada juego. Pero solo te deja hacer una. Ya me pasó, por ejemplo, con los remasters del Resident 5 y del 6 en Play 4 que a Capcom le pareció muy divertido invertir los L1 y L2. R1 y R1 por L2 y R2. Es decir, simplemente cambiarlos. ¿Por qué? No lo sé. Le pareció muy divertido. En ninguna otra versión pasaba eso y en Play 4 pues dijo pues los voy a invertir. Porque si, entonces yo tengo una configuración guardada directamente para invertirlos para jugar como juegan todas las demás versiones. No sé por qué le dio por hacer eso, además no se puede cambiar. Y es un fastidio. Bueno, tema de controles. Ya digo que supongo que la versión final luego se podrá trastear. Ya seguramente cuando me ponga con el juego lo primero que me tengo que meterme a hacer. Y el tema de la iluminación este que la demo pues solo dejaba ajustar el brillo y tampoco se notaba mucho. Tú vas a ir trasteando y tal. Más cosas. Por ejemplo me llamó la atención que el inventario el inventario es parecido al de Resident 7 pero tampoco tiene mucho misterio. O sea, tú coges las cosas y te sale como una flechita y las pones donde quieres. Te salen los huecos del inventario y haces pues las balas estas no me gustan aquí las quiero ahí. ¡Pap! Las pones donde quieres. Eso por ejemplo los originales habría estado muy bien porque se te colocan las cosas donde le da la gana según las vas cogiendo. Pues aquí no. Aquí directamente haces pum las tiro ahí y ya está. Vi máquina de escribir parecía que me dejaba guardar ¿verdad? Yo me puse delante de la máquina de escribir y me salían slots de guardados y digo qué raro que una demo te deje guardar. Pero bueno Lo que no había es máquina cinta de máquina así que entiendo que el guardado funcionará como en el Resident 7 ¿eh? Es decir tendrás primero un guardado tipo Resident Evil 4 que puedes guardar infinito o sea necesitas encontrar la máquina de escribir ya casi guardas y se acabó no necesitas cinta como en el Resident 4 y en el 7 y luego en dificultades más altas supongo que habrá cintas de cinta igual que en el Resident 7 estaban las cassette estas que necesitabas para grabar partida entiendo que irá así baúles ahí primero nada más empezar allí al lado de la máquina de escribir tienes un baúl y bueno lo que vi también son hierbas de toda la vida que hombre eso tenía que ser así hierbas y de colores ¿vale? para que las mezcles y demás porque en el en el Resident 7 yo no sé que les hay spraies spraies que parece tontería pero los spraies no los han borrado del mapa después del Resident 6 no han vuelto a aparecer spraies en Resident 6 había pero en el en el Revelation 2 los quitaron en el 7 no hay o sea te quedas como porque los spraies que han estado toda la vida ahí de repente bueno pues vuelve los spraies y la mezcla de hierbas y son hierbas normales no manojos de esos de Romero como en el 7 pues yo creo que es que es lo que te deja en cosas de curación no he visto así nada más y luego estuve también trasteando por allí por el escenario el principio del del juego y vi que estaba la puerta de la porque empiezas en el hall de la comisaría que está cambiado ahora hablaré del y tal y dije pues mira está la puerta de entrada voy a aprovechar a salir a ver que hay y salía a la entrada de la comisaría que oye tiene su cosilla ¿no? con esta cámara nueva que está como más metido en el juego o sea es el nueva no de los Resident Modernos la del hombro no con esas cámaras fijas del original tiene su cosilla estar ahí en el en el hall de entrada de la comisaría parece que eso lo han respetado es parecido al original y lo que vi son muchas puertas clavadas supongo que eso será cosa de la demo porque me imagino que no empezará a ser juego en la comisaría directamente como en esta demo digo yo que toda la parte del principio de las calles y eso y la tienda de Kendo ya se ha visto por ahí o sea que digo yo que empezará a ser en estas partes tendrás que venir andando hasta la comisaría no empezar ahí porque no sé si entrarás por la puerta principal o por una de estas puertas clavadas o no lo sé pero bueno tema de escenarios pues es curioso a mí me da la sensación la misma sensación que me daba el remake del 1 de que tú ves que es lo mismo ves el mapa y más o menos es lo mismo a lo mejor hay alguna una puerta nueva alguna sección distinta pero veas que más o menos es lo mismo pero no es lo mismo está cambiado o sea lo mismo que pasa en el 1 original respecto al remake tú llegas al recibidor y dices bueno pues es el recibidor de la mansión y tal pero aquí le han puesto unos candelabros y lo han recargado más le han puesto otras cosas lo que pasaba en el 1 pues aquí te pasa más o menos lo mismo tú estás en el recibidor de la comisaría y ves detalles que te recuerdan al original la estatua allí y tal pero no es igual no es igual o sea no es el mismo sitio las puertas no están colocadas en las mismas partes es como para sugerir que es el mismo sitio pero no lo ves igual o sea le pasa como al remake del 1 luego hay otras habitaciones que se parecen más a las originales por ejemplo también estaba allí la de la sala de conferencias y demás pero la la mayoría de sitios estaban muy cambiados eso es lo que sí vi por allí y bueno aparte del tema de controles y tal sí vimos en el ratito que estuve allí esperando vimos algunas muertes ¿verdad? ¿te acuerdas que lo comentamos? alguno pues que estaba allí jugando pues los zombies tenían hambre y dijeron una tapita de lío en estas horas entra muy bien y ahí sí tengo que decir que espero que sea cosa de la demo porque la verdad que me parecieron unas muertes un poco ñoñas la verdad que tampoco te vas a enseñar ahí que no es un Mortal Kombat pero todos estamos acostumbrados ya en la saga sobre todo de siempre te diría o sea algunas muertes muy bestias ¿no? en el 4 por ejemplo o en el 5 en el 6 había algunas muertes cuando te comían un grupo de zombies se tiraban un rato ahí untándose rebanadas de lío y aquí lo que veo es que empieza a parpadear la pantalla como a ponerse negra y tal y adiós estás muerto yo creo que en el Resident 2 original eran más truculentas tiraban los zombies unas horas y cosas así o sea que me parecieron un poco ñoñas las muertes ¿tú crees que eso pueda ser por algo? no no creo hombre pues podría mirar que pueda ser por hacer una demo pública por si acaso pasa algún niño por el trabajo pero el resto del juego no se cortaba en ese sentido así que no lo sé es un poco raro a mí la verdad que me parece es que además no es nada ves que te está comiendo el zombie empieza a parpadear la pantalla cuando veas que empieza así a parpadear como si fuera una tele fallando ya sabes que estás muerto y le muerden el gánate a Leon te apaga la pantalla y estás muerto bueno ya digo que tampoco es no es un Mortal Kombat pero oye siempre hemos tenido unas muertes un poco más veremos a ver luego en la versión final había una cosa se me ha olvidado por cierto iba a comentar pero bueno ¿tú cómo lo viste? yo bien me pareció muy chulo desde fuera porque tú lo ibas a probar y al final no pudiste te pillo justo en mal momento ¿qué es lo que estuviste viendo por allí? ¿qué te llamó la atención a ti? hombre me llamó la atención la jugabilidad y tal que bueno ya se sabía pero me pareció interesante me te llamaba la atención más que el 7 o incluso los clásicos originales me gustan y bueno gráficos me parecieron muy buenos gráficamente muy impresionantes y realmente lo que más me llamó la atención son cosas que ya se habían visto en vídeos y tal como los momentos truculentos como cuando aparece el policía este con la boca abierta es que eso es una cosa muy rara ese tipo de cosas ya no porque estás comentando que otras cosas no se han cortado porque lo del poli este con la boca ahí echa un cristo o el que parten con la persiana esta y está el bicho tirando por el otro lado ahí no se han cortado un pelo ahí sí que hemos estado con más de eso y luego te mata un bicho y puf 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 ay un poco raro ¿no? no sabe veremos a ver en la versión final ¿qué más te ha parecido? no que está bien tampoco puedo decir mucho más porque no le estuve prestando mucha atención hasta otras cosas pero pero sí bueno tema de cámara tema de cámara es importante es la cámara del Resident 6 la misma cámara que tenía el Resident Evil 6 es la que han puesto diréis sí claro la del hombro no no ya no la del hombro la cámara del hombro moderna del 4 en adelante es que es específicamente la del 6 es decir tú ves el personaje un poco más ves más plano de él que a mí eso me gusta porque así ves al personaje más entero como en los clásicos aunque no sean fijas pero ves más del personaje y es libre en el 4 o en el 5 tú podías mirar para los lados pero en cuanto lo soltabas ¡pum! se te volvía al centro pero en el 6 es libre o sea tú puedes estar corriendo para allí y mirando para allá ¿eh? tú con el stick derecho vas mirando para donde quieres pues aquí es igual es exactamente la misma cámara que en el 6 ¡aleluya! porque yo siempre lo he dicho que a mí la cámara del 6 es la que me ha parecido la mejor de la saga pues tienes la jugabilidad moderna con el este lo tienes más alejado para que puedas ver más escenarios más personajes como los clásicos aunque si llega a la cámara fija y también desde el plano de vista jugable es mejor porque te digo pues se está corriendo en una dirección y mirando en otra y digamos que es más versátil esta cámara o sea que para mí con la cámara han acertado de pleno tema de controles pues hombre tenías un botón para el cuchillo pero lo tenías que conseguir y lo que sí he visto es que no hay no hay ataques de melee eso ya se sospechaba que iba a ser así y ya daba yo por sentado que iba a ser así porque en el en Resident 2 no había igual que en el Resident 1 cuando hicieron el remake pensaron en meterlos de hecho la primera vez que empezaron en meter golpes físicos fue en el remake del 1 y los quitaron al final porque bueno en el 1 original no había bueno pues en este tampoco ya eso de dispararle a un zombie en la pierna y luego pum ir a rematarlo y cosas así como en el 4 y siguientes ya eso olvídate lo que sí podrás hacer es lo típico de pum le pego un tiro al zombie en el pie se cae y luego voy con el cuchillo a darle un afeitado fino para ahorrar balas por otra parte tampoco parece que faltara mucho la munición no eso era como el Resident 2 original Resident 2 original y vas yo creo que es el juego de la saga que me ha sobrado de balas he ido o sea que bueno que sí que las tienes que coger por ahí no es como los como en otros ya lo comentamos aquí que yo creo que este juego lo están haciendo como lo tenían que hacer pues así o sea jugabilidad moderna con ambientación digamos la que sea la ambientación que se le demanda hoy en día a los juegos de este tipo aunque yo la prefiero un poco más como otro Resident pero bueno entiendo que hoy en día se le demanda que sea todo más oscuro y tal como en el 7 bueno pues ya está digamos que han hecho una fórmula para atraer la mayor cantidad posible de gente y para mí lo que a mí respecta lo han hecho muy bien es el Resident 2 el público clásico va a venir sí o sí solo por ser Resident 2 que algunos echarán de menos las cámaras fijas pero ya os digo yo que en cuanto se pongan a jugar los 5 minutos no van a echar de menos las cámaras fijas eso ya lo garantizo yo porque te metes directamente en el juego y cuando yo eso que me ha pasado antes que comentaba en el recibidor de la la entrada la puerta de entrada de la comisaría es decir no sé es como estar aquí no lo estás viendo desde lejos estás ahí estás viendo cuando vayan viendo esas cosas es decir ay mi comisaría me estoy moviendo por mi comisaría de toda la vida y tal ya digo yo que el tema de las cámaras fijas le va a importar poco luego están los que son fans o se han metido en la saga con los Resident modernos esos con la cámara al hombro encantado y los que han entrado ahora con el 7 que no han sido pocos de hecho parece que iba más enfocado a eso a través de gente nueva pues van a estar encantados porque es el motor del 7 con mejores gráficos que el 7 le da unas cuantas vueltas al 7 aquí se nota que no está el VR como ya hemos comentado no está el VR ahí chupando recursos y es el motor este pero despendolado ¿no? es todo su esplendor gráficamente se veía muy bien ¿no? ¿a ti te ha parecido gráficamente bien? sí, gráficamente me parecía espectacular la verdad pues eso o sea que por lo demás perfecto ya digo estas cosas del control de la iluminación y tal seguramente sean cosas de la demo luego en la versión final imagino que se podrán cambiar y tampoco hay mucho más o sea el tema del del este de 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 digo de control y tal pues supongo que se podrán solucionar y bueno cosas que se ven así en la demo me llamó la atención algún sitio algún lugar específico los el tema de los enemigos pues yo es que a ver no voy a decir que sean las animaciones recicladas del 6 cosa que si se hizo en el Revelations 2 en el Resident Evil Revelations 2 cuando juegas con Barry los enemigos tienen las animaciones de los zombies del 6 recicladas pero es que yo lo veo muy a los Resident 6 los zombies ¿verdad? son muy que en el Resident 6 tenías zombies que eran lentos eran más lentos y otros que cogían velocidad corrían más eran más ágiles y tal pues digamos los zombies más lentos del Resident 6 o que haya jugado Resident 6 sobre todo el principio de la campaña de Leon cuando son más torpones que van todavía y tal yo lo veo exactamente iguales iguales van ahí se levantan tal de vez en cuando se te tiran así bien ¿no? sí zombies ¿tú algo más que destacaras? no yo no tengo nada que destacar de esto no apenas he visto nada y no juego Resident 2 original así que no tengo nada que decir sí pero bueno a ti esta cámara si te atrae para jugártelo sí ya se lo he dicho sí me llama más la atención que otros pero bueno tampoco bueno pues ya digo la demo tenéis ahí mi gameplay de ella para saber lo que incluía porque ya digo que tampoco trae demasiado sí yo me hubiera gustado probarlo un poco más pero la verdad es que el tiempo estaba yo un poco limitado yo creo que no no sé a mí se me hizo corto otra vez que estaba cuando estaba esperando el turno de otros no sé si estuvieron más no sé cómo lo controlaban pero a mí se me hizo corto tú que estabas fuera no sé si sabrás yo no estuve teniendo el tiempo estaba haciendo otras cosas pues no sé a mí se me hizo corto tampoco me dio tiempo mucho más probé lo que quería probar que era lo del el tema este y tal y de los controles y de la iluminación y demás y tampoco me dio mucho más por lo demás bien ya digo que muy buen primer contacto y bueno ahí estamos con el hype ¿no? con las ganitas de que salga ya me imagino que todas esas cosas las arreglarán en la versión final como suelen hacer y pues ya me toca a mí trastear aunque sea con las opciones de la play 4 para ver cómo dejarme los botones hombre hay que decir que era la demo de Letrie o sea que estará mucho más pulido el día de hoy estará estará muy atrás sí seguramente hoy en día se vea se vea mejor o sea todo el tema de gráficos y eso pues me imagino que será igual que me llama la atención el tema de la lluvia está lloviendo yo salí de la comisaría y está lloviendo lo han metido ahí como recurso digamos para darle más todo dramático pero en Resident 2 no original no llovía en el 3 sí curioso pero bueno en la lluvia del 3 se la han metido y tampoco se veía mucho más en esta demo tampoco tenía mucho más misterio el ratito que estuve ahí esperando la gente trasteaba un poco por la mansión o sea por la comisaría y hasta que les mataban o hasta que se acababa la demo tampoco era una demo especialmente larga yo no sé si esta demo la van a poner pública o pondrán otra yo imagino que de aquí a que vaya saliendo vaya llegando la fecha de salida del juego sobre todo cuando se acabe la ronda de paseo por ferias ¿no? cuando acabe la temporada de ferias ¿eh? ¿tú no sabes cuándo acaba esta temporada de ferias? no no lo sé la verdad bueno pues calcular cuando Capcom estime que la la temporada de ferias se ha pasado de enseñar el juego por ahí supongo que la harán pública ya gorda ya no quedan porque este año no va a haber Playstation Experience y el juego sale en enero es que yo creo que si lo van a sacar si es que lo sacan lo sacarán en diciembre o en el propio enero o una semana antes si es que lo sacan yo creo que si yo creo que si por bueno por hacer la gracieta de la demo del Resident Evil Directos Cat y por por también por el igual que lo hicieron con el Resident 7 si con el Resident 7 sacaron una demo que incluso estuvieron actualizando y demás pues con este yo creo que le funcionó bien en materia promocional la demo del Resident 7 le funcionó bien pues yo creo que con este también lo harán ya me he acordado de lo que iba a decir antes que vi un pequeño guiño al Resident 6 hay una secuencia te lo comenté cuando estábamos empezando a verlo te acuerdas que llega allí Leon a un ordenador se pone pam y ve a través de las cámaras de seguridad ve a personas huyendo de los zombies y dice voy a ir a ayudarlos tal hay una escena del Resident 6 que es prácticamente igual lo que pasa es que ahí Elena no le deja ir al principio del Resident 6 llegan a un una sala como de seguridad con pantallas y ve a gente pues pidiendo ayuda por las pantallas y tal y quiere ir a ayudarlos pero a la otra no le deja y al final pues se los tapiñan a todos yo esa parte la vi como un pequeño guiño así ojalá que haya más yo por mi encantado y así de secuencias y cosillas de esas tampoco sale mucho sale la parte de Marvin al principio y tal tampoco a ver yo no sé si en esto se puede spoilear yo lo dije se lo dije a Jazz yo tampoco lo quiero probar mucho porque no me quiero spoilear dirás pero bueno si la trama ya la te la conoces o sea no te vas a spoilear que este es bueno este es malo este no sé qué pero si que hay cositas nuevas hay secuencias nuevas hay momentos sustos que no te esperas y bueno pues eso luego ya si te lo ha jugado mucho cuando te lo conozco cuando te pongas con el original pues todo eso ya no te pilla de sorpresas ¿algo más que a ti se te ocurra que pueda comentar? no no se me ocurre nada que nos hayamos dejado que yo te haya dicho allí oye mira pues esto no recuerdo ya así nada más esperemos ya digo que el tema del control se pueda cambiar es la única pega que le veo lo de iluminación bueno es cosa más bien mía y si no ya viste lo que subiéndole un poco el brillo a la tele aunque luego se ve más clarucho y tal pero subiéndole un poco el brillo ya se ve mejor o sea se ve mejor no que tenga más calidad sino que ves mejor lo que te rodea y nada más bueno pues eso es lo que nos ha parecido muy bien mi primera buena toma de contacto con ese remake de Resident 2 y a esperar con muchas ganas a que salga que lejos está enero no tanto está muy lejos está muy lejos quedan tres meses tampoco tanto está lejos está demasiado lejos a ver si sacan una demo para calmar las ansiedades y mira si fuera otra demo pues que no sea esta misma porque dirá bueno si claro yo no la he probado ya pero es que tampoco yo digo esta demo tampoco tiene una chicha no se le puede sacar un cubo ahí especial tampoco es en un ratito muy corto y no sé en fin pues nada más ¿no? nada más que mucho hype muchas ansias por jugarlo ahí en general el ambiente que había era positivo no oía nadie quejarse la cola ¿verdad? no y de hecho la propia community de Cosmedia me lo dijo que estaba muy contenta y tenía muchas esperanzas con el resultado de Resident 2 porque todo el que lo probaba salía contento y estaba viendo mucha expectación positiva y estaba contenta con el resultado del juego los de siempre los de siempre van a estar ahí eso ya os lo dijimos desde mucho antes que se anunciase dijimos como sea como sea Resident 2 va a haber gente quejándose ya hay gente quejándose de que si no son las cámaras fijas de que si no son los de su infancia que les han cambiado la cara patatín patatán los de siempre van a estar ahí pero dentro de las posibles quejas ya digo que esto me parece lo más aceptado que podría hacer Capcom con el remake de Resident 2 y dentro de las posibles quejas tendremos las menos digamos que la cuota mínima de quejas de siempre pero por lo demás pues sí que parece que hay bastante buen rollo por ahí yo de momento de gente personal les habéis visto gente quejarse que no por ahí demás pero gente personal yo creo que está todo el mundo bastante hype ahí tú también incluso sí dentro de lo que cabe teniendo en cuenta que la saga Resident realmente en mi la saga Resident solo me interesa jugarla contigo un cooperativo y este no tiene cooperativo pues dentro de lo que cabe pasé un juego de solo uno sí me llama la atención y lo mismo hasta el juego bueno Resident 4 también te gustó mucho Resident 4 me gustó mucho pero porque lo jugaba contigo aunque no fuese cooperativo es decir lo jugaba estabas todo el lado y me contabas curiosidades y eso mola un montón pero ya está realmente yo por mi cuenta ponerme sola a jugar Resident no porque no me atraen tanto que ya que estamos hablando de Resident han anunciado o sorpresa sorpresa el Resident 0 el remake y el 4 para Switch o sorpresa ¿quién podía predecirlo? uff era inimaginable estaba cantadísimo que iban a sacar el Switch y el 5 y el 6 seguramente también lo que pasa es que muchos nos hemos quedado como diciendo oye pues estos estos 3 sí o sea el 0 el remake y el 4 sí y el 5 y el 6 no yo creo que sí y de hecho probablemente han aprobado todos los 5 juegos de golpe lo que pasa que los han espaciado el anuncio pues tú imagínate que si de golpe anuncian el remake el 0 el 4 el 5 y el 6 el remake del 1 no del 2 pues sería mucha mucha tela pero lo más seguro es que hagan eso vayan sacando los espaciados primero sacaran el el remake del 1 o el 0 luego el otro y el 4 y cuando hayan sacado eso si hayan visto más o menos como han vendido y tal sacaran también el 5 y el 6 vamos yo estoy seguro de que tratándose de Capcom es solo cuestión de tiempo a ver si al 4 de Switch le meten el control por movimientos que tenía en el de Wii yo por mí es que si le si le meten yo con que le metan eso diría ya me lo han vendido de por sí por ser reciente pero yo con que le metan eso ya me suscitaría interés ya no sería a ver si lo compro por ahí cuando esté barato y tal sino ya me motivaría a comprármelo el día de salida el tema del control por movimientos de la versión de Wii que sería opcional claro si encima se lo meten a 5 y a 6 pues en el 5 ya lo probé con la versión de Play 3 con el Wii y en el 6 sería interesante tener ese control de movimientos me gustaría probarlo a ver que tal va así que mira ya que es que es gracioso porque alguno se ha visto por ahí diciendo ah por fin van a tener los usuarios de Nintendo el remake del 1 el 0 y el 4 por amor de Dios que esos juegos nacieron como exclusivos de Cube pero mira el 5 y el 6 no nunca en estas consolas de Nintendo el 5 y el 6 ahí tendrán ocasión de jugarlo el que solo se limite a consolas de Nintendo pues bueno con esta información extra yo creo que ya está y iremos avisando de más cosas que vayan saliendo del juego y por supuesto pues cuando salga le daremos cobertura preferente creo yo claro que dice la jefa del canal yo creo que si es un juego interesante del que hablar importante estar atentos porque este juego va a traer cola ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir yo creo que este juego va a ser el más vendido de la historia de Capcom se va a llevar a los fans clásicos a los fans modernos a los fans nuevos que se han metido con el 7 a gente que pasaba por allí y ha oído la música de uy que esto que es o sea que este juego va a petarlo y si tenemos suerte y va todo bien porque hoy en día basta ser que un juego tenga un bug o cualquier estupidez para que le tiren mierda pues si tenemos suerte y va todo bien salvar a Capcom junto con ese DMC5 el Capcom todavía está ahí ahí si pero aún así todavía mira como han tenido que cerrar estudios pero vamos yo creo que con este juego con el remake de Resident 2 y el DMC5 Capcom volverá a la carga y empezará a traer cosas ya cada vez más potentes ay que ganitas Resident 8 lo dijimos allí Resident 8 tendría que seguir el camino del remake del 2 ¿verdad? yo creo que con el remake del 2 lo han dejado ya ahí fino el tuneado ahí 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 lo tienes no lo toques ya ya está ha costado mucho pero déjalo ahí quieto ya el 8 lo puedes hacer así me metes cámara moderna me metes zombies me metes ambientación de esta ya quieto no lo toques ahí está bien ¿no? pues ya está a ver si libera la demo si la liberan la meteremos más en profundidad y a lo mejor hacemos otro pequeño vídeo como este y ya veremos si tú ves tú alguna cosilla más a lo largo de la semana sobre la Games Week y demás que de eso también tiene su tela para hablar es que no sé si este lo voy a subir el lunes o voy a subir el lunes a la Games Week no lo sé cuando se suba se subió y si no pues ya veremos si subimos otro y si no pues la semana que viene y si no pues cuando sea ¿no? cuando la gripe te deje es que hay muchos temas interesantes de los que habla ahora pero no tenemos tiempo para grabar ni editar entonces pues tenemos ahí mucho atraso más incluso que para grabar que también para editar ese es el problema es simplemente que no me ponen el ordenador cargar al vídeo y darle a reterizar no es un trabajo un trabajo que te toca a ti además porque yo estas cosas no me entiendo con ellas el canal es de ella si se suben aquí las cosas es por ella y cada vez que veis un montaje o lo que sea es porque se lo curra que se lo curra bastante luego me dice la gente ay voy a ver mucho tu canal no canales de Ash yo aquí soy el invitado pero habla muy bien también ¿eh? habla muy bien la verdad que si no no sería el canal no, pero es que si, pero sin ti es que no habría ganas así que darle las gracias siempre a Ash por cierto nos saludasteis muchos ayer en la Games Week ya hablaremos del vídeo que hablemos muchas gracias a todos batimos el récord de gente que se nos acercó a saludar y demás y bueno ya comentaremos en el vídeo concreto pues nada más por nuestra parte esto ha sido las impresiones sobre la demo de Resident 2 y nos vemos en vídeos siguientes hasta la próxima ¡Gracias!